¡Bienvenidos a Sunoti Express de marzo! Soy Adam Salomón, el artista informante de este show maravilloso. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Liz Romano. ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. ¿Cuántos años llevas en Semba? Yo llevo aquí, no sé, como dos años. ¿Te gusta Semba? Sí, me gusta mucho. ¿Qué más haces en Semba? Por ejemplo, en Semba yo pinto cuadros abstractos, hago la clase de arte. ¿Estás emocionada para la exposición de marzo? Sí, muy emocionada. ¡Wow! Te sorprende. ¿Estás nerviosa? Más o menos. ¿Qué consejo tú tienes para quitarte los nervios? A veces yo utilizo este truco. Por ejemplo, yo no pienso que la gente está ahí, sino es que antes, en ese día yo solo practico, también me relajo, hago alguna cosa que me divierte y después al día siguiente ya no tengo nervios. ¡Wow! ¡Wow! Buen truco. Para pisarlo, utilizo un pedazo circular de cartón. En el dibujo de un árbol, compro en las tertas de círculos concéntricos en cada una de sus ramas. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Ivana Parra. ¡Wow! ¿Cuántos años llevas en SEMBA? Unos cuatro y medio o cinco. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo trece. ¿Te gusta SEMBA? Me encanta. ¿Qué actividades tienes en SEMBA? En SEMBA yo he hecho teatro y ahorita estoy preparándome para el examen de canto, que es lo que he hecho desde los cinco años. ¿Estás emocionada? Súper. ¿Y cómo te fue la anterior presentación? Nuestra anterior presentación fue, de hecho, una obra de teatro donde yo era Gretel, entonces eso fue bastante difícil, pero una de las experiencias más lindas que he tenido aquí. ¿Te gusta SEMBA? Amo SEMBA. Es mi familia, son mi casa, son mis dos. ¿Qué es el arte para ti? Sí. El arte para mí es una forma de expresarse y sacar tus sentimientos de una manera hermosa. ¿Y cuántas presentaciones de canto has tenido? Uy, de canto muchísimas, ¿no? Tenemos los exámenes todos los años, la presentación de un grupal, no te podría decir un número exacto porque son muchas. ¿Estás lista para el examen? Yo diría que sí. ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Quieres un consejo para los nervios? Mmm, un consejo para los nervios, que no importa que pase, estás rodeada de tus compañeros y la gente que amas, si te equivocas, no importa porque esa es la manera de aprender. Bueno, mi consejo es comer chica y algo dulce porque eso hace que los nervios se vayan. Me parece. Y bueno, exámenes y bebé. Bueno, chao, fue un placer entrevistarte. Chao. Ahorita estamos en el salón de danza con las alumnas preparándose para el examen de marzo. Ahora vamos a hacer un juego para conocerlas más. ¿Quién llega más temprano? ¿Quién es la que más practica en su casa? ¿A quién le gusta temprano? ¿Quién está lista para la presentación? ¿Quién está nerviosa? ¿Quién tiene lista su coreografía? Esto va a estar difícil. Espero que le salga bien, pero esto va a estar muy difícil. ¿Cómo te llamas? Yo soy Roberto. Hola, mi amigo. Bueno, fundamos EMBA hace 12 años, en septiembre del 2010. Mucho. Mucho tiempo. ¿Cómo era antes cuando tú te presentabas? Bueno, yo siempre me he presentado con mis alumnos. Desde la primera vez que tuvimos conciertos, siempre estaba en el escenario cantando, tocando guitarra, tocando piano para acompañarlos, para darle seguridad. Ahora, los estudiantes que tienen más experiencia, ya lo hacen solos. ¿Aquí en Semba? ¿Cuáles son los estudiantes que tienen más experiencia? Mira, en realidad, la experiencia son horas de vuelo. Entonces, mientras más veces estás en un escenario, más experiencia acumulas. Te tenés que acordar siempre que la madre de la destreza es la repetición. Entonces, ellos van repitiendo sus puestas en escena y entonces ellos van teniendo más destreza en el escenario. ¿Y qué te hizo ser artista? ¿A mí? Bueno, una parte siempre es el talento, digamos, naces con una vocación hacia algo. Siempre me gustó el arte, la música. Y otra parte también porque creo que mi papá me enseñó de música, desde muy pequeño. Entonces, eso fue algo que también me influenció y me empujó a dedicarme a eso. ¿Y cómo tú calificas el arte? ¿Ya estás al fin? El arte tiene diferentes formas. Una de las formas es un medio de expresión. Y en esa forma, los niños tienen maneras muy naturales de mostrar y de crear arte. Y ese es uno de los brillantes, uno de los cristales de la vida. De poder, desde un lugar tan puro, desde un lugar tan honesto, que los chicos puedan hacer su arte y que pueda llegar a través de estos medios de expresión, que puede ser la música, puede ser una escultura, puede ser un baile, a nosotros. Soy Anne Salamón y fui su artista informante. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!